Solo con tu voz La tierra tiembla En la tempestad Tu calma es el mar Solo con tu voz Huyen tinieblas En la oscuridad Tu luz brillará Cantaré Al Rey de gloria Al Dios que salva Cristo Jesús Alzaré Mi alabanza Mi esperanza Está en Jesús Solo con tu voz Milagros llegan Lo que estaba roto Restaurarás Solo con tu voz Se van tristezas Todo lo haces Todo lo haces nuevo Mi alabanza Mi esperanza Está en Jesús Mi esperanza Está en Jesús Está en Jesús La tormenta Que su voz No pueda callar No hay miedo Que su paz No pueda apagar No hay pasado Que su amor No pueda morar No hay batalla Que mi Dios No pueda cantar Cantaré Al Rey de gloria Al Rey de gloria Al Dios que salva Cristo Jesús Cristo Jesús Alzaré Mi alabanza Mi esperanza Está en Jesús En Jesús Al rem Knights Al R Oakland Amén A Amén Amén Amén